Muy bien amigos, aquí comenzando nuestra última sesión del curso de constructores. Pues la verdad que yo estoy sumamente satisfecho por todo lo que se ha podido cubrir, por toda la información que hemos compartido. Feliz porque esta información, quiero aclararlo porque varias personas me lo han dicho, esta información está grabándose para de una manera profesional subir a la Escuela 360, que quede como un documento para que toda la gente nueva pueda conocer nuestra manera de ver el negocio, nuestra manera de hacer el negocio y de esa forma esto quede para la posteridad como una herramienta que integra toda la información. Así que pues estoy muy satisfecho, he tenido muy buenos comentarios. Y hoy vamos a hacer una sesión especial, he invitado a personas que quería que les aportaran gente que para mí son de nuestros líderes, que han tenido mejor desempeño, han tenido crecimiento, y han hecho verificaciones de la información que les vamos a compartir hoy. Ayer estuvimos hablando sobre esta lista de chequeo. Esta lista de chequeo que indudablemente nos da la posibilidad de hacer un negocio con sistema predecible. Y hoy queremos aterrizar esta información que está aquí, porque finalmente ese es el paso a paso para construir el negocio y retroalimentarla con historias, con ejercicios, para que ustedes realmente hagan aprendizajes que puedan poner en práctica desde mañana mismo y empezar a generar un plan de acción para que nos califiquemos, o para que califiquemos muchos platas, muchos platinos, y tengamos una explosión de gente para el barco que tenemos como plan de incentivos, o mejor, como viaje y liderazgo de este año fiscal. Entonces aquí están tres meses, quiero que le den un saludo a este gran empresario platino de la organización de la generación U35, el fundador, creador del Grupo T, que convoca a cientos de jóvenes en diferentes partes del país, y que realmente se ha convertido en un referente en nuestro equipo de liderazgo, de crecimiento, y sobre todo es un gran alumno, un gran verificador de la información que nosotros suministramos. Entonces, bienvenido a usted. Bueno, la verdad, un placer estar acá, pues, rodeado de los mentores que nos han enseñado durante todo este proceso, durante todo este camino, y pues, bueno, mirando e intentando comprender la magnitud de lo que se está creando, intentando comprender la magnitud de lo que se va a poner a disposición de toda la organización, para que todos vayamos trabajando con una visión uniforme. Entonces, bastante contento de estar acá. Súper chévere, súper chévere. Vamos a hablar, vamos a arrancar hablando de este proceso, y lo vamos a mirar nuevamente, pero a través de historias de cómo nosotros hemos ido integrando esto en la construcción del negocio. Y vamos a hablar de ese primer proceso, o esa primera parte del proceso de calidad que se llama Encontrando un Empresario. Miren, esto realmente está escrito así como está, porque ha sido parte de lo que nosotros hemos ido haciendo. Yo quiero contarles cómo funciona para mí a través de historias. El primer paso para encontrar un empresario, como les decía ayer, es hacer una llamada o mandar un texto para una cita. Y yo lo que decirles es que aprender a hacer algo tan simple como conectar personas otra vez a tu vida puede hacer una gran diferencia. Porque hoy en día todos tenemos una bitácora de nuestra vida que es de redes sociales. Y cualquier persona tranquilamente puede tener 200 o 300 personas en un Facebook. Hoy digamos que eso es lo común. Todos sin darnos cuenta nos hemos convertido en micro influenciadores. Hay gente que es macro influenciadora. Pero la mayoría de las personas con una vida social promedio, hoy se les considera micro influenciadores. O sea, cualquier persona puede llegar tranquilamente a 200 o 300 personas si aprende a utilizar herramientas, guiones, hacer buenos posts en sus redes sociales que le permitan no ser de llegar a sus amigos, sino a los amigos de sus amigos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de cómo comencé a contactar personas de mi círculo natural a través de simplemente hacer una llamada para tomar café. Y realmente yo lo digo porque para mí ha sido tan sencillo como entender que el cerebro agradece tres cosas. La primera, el cerebro agradece quien lo alimenta. El cerebro agradece quien le da abrigo y el cerebro agradece quien lo educa. Entonces cuando tú te reunes con una persona y tú lo alimentas o lo recibes en su casa o le enseñas algo en su cerebro, tú vas a quedar toda la vida conectado con esa persona. Por eso nos acordamos de ese profesor del colegio o de la universidad que nos enseñó cosas que nos maravillaron, que nos gustaron, que nos emocionaron, ¿verdad? Y por eso nos acordamos también del amigo que nos recibió en la casa. Probablemente alguna vez y estuvimos allí viviendo uno o dos días. O también nos acordamos, por ejemplo, la empleada de la casa. Yo también me acuerdo de la empleada de la casa que cocinaba rico. ¿Por qué? Pues porque eso el cerebro lo agradece. Entonces entiendan que el éxito es biológico. El éxito es biológico. Y que tienes que aprender a oprimir los botones que hacen que las personas se conecten contigo. Por eso la fe es una forma de conectar el cerebro. Y es tan sencillo como eso. Miren, cuando yo empecé a trabajar en el negocio con mi mamá hace veintipico de años, veintiobre, tres años, mi mamá comenzó a hacer llamadas buscando personas correspondientes, decimos hoy. Simplemente estaba buscando personas. Y ella se acordó de unos amigos de Cali. Y ella comenzó a llamarlos y logró hablar con el Señor. Pero ya no lo invitó a un negocio. ¿Tal vez el Señor lo invitó a almorzar en la casa? Nos gustaría que vinieras a la casa a almorzar. Y ahora que estaba en la casa y que almorzamos con él, no teníamos una pizarra preparada, no teníamos un plan de mercadeo. Simplemente nos conectamos, conversamos y logramos llegar al cerebro de un ser humano, no a la parte lógica, sino a la parte límica. ¿Cómo lo haces tú? Pues bueno, yo arranqué el negocio exactamente ya hace cuatro años. Para octubre del 2013 tuve la posibilidad de conocer el proyecto. Pues conocí el proyecto de manos de una persona que tenía una postura increíble, una postura muy interesante porque era un empresario tradicional. Y pues cuando Carlos Eduardo hablaba de sus inicios, pues yo también me remonto a mis inicios. Y pues no tenía ningún resultado dentro del proyecto. Escuché algunos audios, me comencé a conectar a las conferencias. Pero me di cuenta que si de pronto no tenía yo una historia personal que contar de éxito o aún estaba muy empapada del negocio, recuerdo mucho que la manera en la que yo lo hacía en ese entonces era pues comentándole a mis amigos de que había conocido unos empresarios. De que había conocido unos empresarios. Fíjate, recuerdo mucho cuando mi primer plan, que ahora es un oro del negocio, mi primer plan, pues yo lo llamé, pues es mi mejor amigo, o sea, lo conocí en toda la vida, pues yo lo llamé y dije, mire hermano, necesito que me escuche y ojo que eso es serio. Acabo de reunirme con un señor que es un empresario, es una persona que tiene éxito. Hay un proyecto, es un proyecto influyente. Pues lo vi bueno y ahí de por medio la posibilidad de generar ingresos. Precisamente pues este pelado Manolo estaba buscando y pues empresario, influyente, posibilidad de ganar dinero, pues él obviamente aceptó. Le dije con mucha postura que sí o sí tenía que ser muy puntual y muy cumplido porque iba a crear un espacio con esa persona y ese fue mi primer frontal. No, no, no hablé como tal. De algo mío, obviamente era alguien de mucha confianza. Porque ahí es importante que las personas que están entrando al negocio, mucha gente que está nueva entienda, que la invitación de las personas depende de la conexión que uno tiene con ellas. Cuando tú tienes un amigo, digamos que tienes un nivel de confianza que asegura que si tú haces una cita con él, él va a asistir. Pero si es una persona que no conoces mucho, tienes que hacer un vínculo antes de pretender presentar el negocio. A mí, o sea, creo que después de todo el tiempo que he llegado, la gente que hace Amway es gente que está conectada a un programa educativo que los vuelve atractivos. Afuera, la gente que hace Amway sí o sí tiene que ser atractiva. O sea, si tú sales a la calle y no marcas la diferencia, o sea, si la gente no nota en ti algo diferente, no estás en el negocio de Amway. Entonces, cuando se sale a la calle y la gente nota la diferencia, siempre te van a preguntar en qué andas tú. Porque eres atractivo y quieren saber. O sea, las mentes atractivas siempre atraen, siempre atraen. Y pues cuando tú tienes una mente atractiva, tienes una visión, tienes clara esta película en la cabeza, comienza a ser muy fácil crear relaciones con nuevas personas. De acuerdo. Y como uno tiene la información, pues se comienza a encajar más o menos con, no más o menos, se comienza a encajar perfectamente con lo que está en la lista. Creamos una conexión. La gente te ve como alguien interesante. Y como tenemos la información, pues el siguiente paso es comenzar a compartirla. De una forma muy amistosa. No, como tal, buscando crear un negocio, sino creando un vínculo. ¿Cómo haces tú para compartir la información? Las galletas y todo eso. Bueno, me remonto hace, no sé, un par de meses. Estaba en una tienda de agendas en un centro comercial, literal, una tienda que vendía un montón de cosas que yo no sé quién compra en esa tienda. Y me atiende una chica, me atiende una chica venezolana. Pues yo, bueno, por mi forma de ser, soy muy entrador. Le pregunto cómo a qué se dedica. Me doy cuenta que es de Venezuela. Le pregunto qué hacía allá. Era una doctora graduada que trabajaba en una tienda de, vendiendo agendas. Entonces, pues, que una pequeña relación con ella. Llevo la conversación, siempre llevo la conversación a que ella me pregunte yo a qué me dedico. Y cuando me preguntan yo a qué me dedico, pues ya tengo mi discurso de ascensor diseñado. Y básicamente lo que yo digo es, pues mira, básicamente, hace unos cuatro años tuve la posibilidad de conectarme a un programa educativo que forma empresarios. Así aparte, como agente pasivo de ese programa educativo, o sea, recibí información de ese programa educativo, porque ya voy cuatro años después con toda esa información he logrado crear proyectos, he logrado crear un negocio y, pues bueno, ya me desenvuelves en el mundo de los negocios. Curiosamente hago parte activa de ese programa educativo. Entonces, me invito a hacer conferencias y hago toda esta vaina. Es más, ¿sabes qué? Sería chévere compartirte información porque es información que todo el mundo necesita. O sea, es información básica para el desarrollo personal. El tema del emprendimiento no es el que más tenga dinero ni el que más tenga, de pronto, visión de negocio. El tema del emprendimiento es el que esté, literal, dispuesto y con ganas de aprender nuevas cosas que le permitan ser mejor. Entonces, de esa forma, muy rápidamente puedo sacar el número celular. Generalmente cargo libros en mi maleta y en mi maleta tengo un cuaderno del triunfo de dinero y en ese mismo momento, pues, ya sea le envío un audio, le invito a una conferencia, ahora que tenemos click, click es perfecto porque es que puedes invitar a una persona de primerazo. Puedes invitar a una persona de primerazo y el objetivo no es que entienda el negocio porque no se habla del negocio. El objetivo es que la persona vea que hay información y la información lo va llevando más información. Realmente es un proceso de ser muy astuto y de tener una postura presente y de darle información a la gente. Yo me acuerdo, un día estaba en clase de bonsai y se me acerca alguien que está ahí generalmente, pues, estamos ahí hablando, pero yo estaba en un plan completamente diferente y me dice, don Carlos, ¿está qué se dedica? Y yo no estaba esperando que iniciaran con una pregunta, yo no estaba pensando en auspiciar a nadie y yo le dije, yo soy entrenador de emprendedores, yo conecto personas a una plataforma de emprendimiento para que aprendan sobre cómo hacer negocio hoy en día y le dije, la ventaja es que es gratuita, cuando yo dije gratuita, abrí los ojos y que además vas a aprender de gente de todas partes del mundo y buscamos gente que no quiera depender de un empleo, que quiera montar su propio negocio, algo así. Y en ese momento la persona ya me está viendo a mí como alguien que puede darle algo que a él interese. Y entonces, me digo, qué interesante, yo quiero saber más. Y ahí es muy importante tener la postura. Postura significa saber que lo que tienes en la mano es valioso para compartirlo y que realmente una postura decente saber, una postura decente saber que tú puedes hacer el negocio con él o sin él y que obviamente queremos que haga parte pero no lo necesitas. Cuando aprendes esa pequeña visión de que no lo necesitas, entonces vas a tener una metropostura. Es una espalda que tiene la suficiente, está suficientemente bien en su posición como para que no se vea arrogante y para que se vea sumisa. Esa es la postura que tienes que tener para hacer el negocio. Sin arrogancia y sin sumisión. Y entonces, yo le digo, déjeme que terminemos la clase y me acuerda al final postura para darles una información. y entonces me voy y me dice, don Carlos, recuérdeme, recuérdese la información. Llegué a la casa, entré a la aplicación de Tribus, busqué una galletica de contacto, pum, le mandé una galleta, creo que fue, no sé, creo que fue una de papo y le mandé otra de José Bobadilla, tal, le mandé unas, unas galleticas y a los diez minutos, don Carlos, quiero saber más, eso está muy interesante. Entonces le mandó otras dos galletas y me dice, usted me puede ayudar, pero le diga más de una cosa, fíjese lo que hice, le dije, ¿sabe qué? Descargues esta aplicación. Le descargué el despegue de 30D, no había entrado al negocio, pero yo sentí que había tanta, tanta correspondencia con la información que esos audios lo iban a emocionar todavía más y le dije, cuando se escuche los 30 audios me avisa y pues se lo tomó en serio porque a los tres días se había escuchado 17, 18 audios y entonces me llamé el domingo me dice, don Carlos, yo quiero hacer esto, yo quiero que usted me enseñe a hacer esto. Le íbamos a hacer una cosa, lo voy a llevar a un evento de única ocasión que es un orador muy especial de Bucaramanga, una historia espectacular y es difícil, los digo datos de la junta de negocios o de la reunión semanal del clima y ese día cayó en Bogotá un aguacero, de esos aguaceros la locura y él anda en moto. Entonces lo veo yo llegando al sitio de la reunión totalmente mojado paramado y yo ese momento pensaba si no hubiera escuchado los audios con tres goticas que hubieran comenzado a caer no hubiera ido. Sin embargo, estaba tan entusiasmado por lo que estaba o por lo que había oído que llegó a esa reunión y estaba haciendo una charla James Mateo esa noche hizo James Mateo la conferencia y cuando salimos de ahí estaba tan emocionado que se emocionó hasta las lágrimas lloró de la emoción decirle gracias por dar nuestra oportunidad y ese muchacho ya debajo de la línea 18% entonces eso sabe utilizar la información para que las personas se enamoren y ellos mismos descubran el negocio y ellos van dando los pasitos de bebé aquí aquí dices pues propuesta 10 minutos o en la lista de chequeo que ustedes tienen habla así como del plan breve le decimos algunos apuntes a esta que tenemos aquí en la mano el plan breve ¿qué es importante para ti cuando vas a cubrir el plan? generalmente pues ya tengo que estar seguro de que la persona ha revisado la información aquí vamos en una lista de chequeo cuando la persona ya ha revisado la información pues tiene que tener una visión interesante del proyecto generalmente me gusta pues aquí hablando o sea las historias que estamos contando más que todo hemos contado hasta historias de contactos en frío ni siquiera hemos hablado de llamar o de ese tema estamos hablando de contactos en frío o sea personas que ni siquiera conocemos a mí me encanta siempre que lean el negocio del sitio de YouTube y si se maneja con la postura adecuada por ejemplo como lo hemos venido manejando hace un tiempo en el grupo junto con Manuel que es muy creativo él dice que hay un hay un proyecto donde hay la posibilidad de una de que seamos apadrinados por una compañía pero pues que para que podamos ir apadrinados en la compañía tenemos que tener algunos conceptos claros entonces que seguramente se van a abrir esos apadrinamientos en unos 5 días 6 días y le da el plazo o sea le pone unas fechas límites para que las personas revisen los audios y para que sí o sí revisen el libro luego de eso pues tiene la tiene la la estrategia de reunirse con las personas y hacerle preguntas puntuales acerca de los libros para verificar que los haya leído mucha gente pues cuando lee el negocio del siglo XXI pues dice ok ya sé que es un negocio de redes pues le preguntamos cómo lo ve y cuando lo ve con buenos ojos está conectado con la información te llega a las citas pues ya es una persona que realmente quiere y a la hora de mostrarle la propuesta pues realmente no se le da el plan intentamos es contagiarlo de una gran visión que es obviamente la visión que nosotros manejamos dentro del proyecto nadie anda por la calle ofreciéndole un negocio a las personas cuando uno sale a la calle ofreciéndole un negocio a las personas que es el error que a veces cometen las personas que arrancan esto por primera vez nadie anda por la calle ofreciéndole un negocio a nadie tenemos que entender que el tema está es en brindar la información y pues cuando la gente la recibe y la gente la entiende pues mostrarle el negocio ni siquiera es mostrarle el negocio es simplemente mostrarle la posibilidad de que puede construir un proyecto que puede construir un activo que puede construir esto obviamente mientras vamos hablando con las personas vamos conociendo su sueño vamos conociendo qué es lo que quieren vamos conociendo si tienen hijos si no tienen hijos si tienen deudas si no tienen deudas e intentamos encajar lo que el negocio puede dar con lo que ellos no tienen entonces no es salir a vender un negocio es salir a vender información y después a mostrar una gran visión yo lo que hago para aterrizar es que les quedé esta herramienta a la hora de sentarse con una persona que ya pasó por el proceso que acabamos de mencionar que ya tenemos una reunión de conexión o es un amigo cercano que no hubo necesidad de la reunión de conexión pero si es muy importante casi yo diría que deseable que te sientes con personas que han pasado por los filtros los filtros son las galletas y los libros es deseable que eso pase porque realmente eso disminuye muchísimo el porcentaje de personas que no asisten o a una cita o a una reunión ok eso es súper importante que aprendas que en la industria tu función más importante es conectar personas a información potente para que entiendan y que esa es tu función más importante a la hora de desarrollar una red de mercado tu objetivo no es vender un producto ni tu objetivo es auspiciar a una persona tu objetivo es conectar personas a información valiosa y ellos por correspondencia tomarán decisiones o harán el negocio consumirán un producto o seguirán escuchando información hasta que realmente entiendan hay gente que se puede morar dos o tres meses en el proceso educativo y mucha gente pregunta pero que hago con él pues no hay nada que hacer búsquese otro y búsquese otro no tengan el prospecto del mes que es el prospecto del mes esa persona que uno está durante todo el mes haciendo el seguimiento y llamándolo y diciendo tratando de convencerlo eso rompe la ley de la correspondencia entonces ese plan para mí tiene que ir primero que todo tienes que conectar con la persona y cómo conectas con la persona en estos días estaba acá un amigo muy especial nuestro diciéndome que si tú quieres conectar con una persona tienes que aprender a generar hormonas cuando tú saludas a una persona la tocas y también la tocas una vez más generas en esa persona confianza porque el tacto produce una hormona que se llama oxitocina y cuando tú procesas oxitocina en otro ser humano esa persona dice este mamá y en este negocio créame que lo primero que tienes que hacer es caerme bien a la persona con la que vas a hablar por eso te recomendamos que revises detalles en ti que vayas vestido de tal forma que generes confianza así funciona porque todos somos seres de acuerdo que nos movemos a través de un cerebro racional y un cerebro límbico y es más potente el cerebro límbico que el cerebro racional pues la gente entra por las cosas que tú menos te imaginas la gente entra porque lo salvaste bien la gente entra porque le caíste bien porque lo miraste a los ojos tienes que cuidar este tipo de detalles ahora ¿qué conecta más? contar historias los grandes oradores cuentan historias aprendete dos o tres buenas historias dentro del negocio y cuenta historias antes de comenzar a hablar a la gente de las maravillas del negocio cuentan dos o tres historias ¿qué otra cosa es importante? aprendete algunos datos que sean claves la data la información los números también atraen si son una proporción adecuada la mente de las personas yo le digo a la gente por ejemplo el potencial que tiene este negocio les hablo de la posibilidad de generar dos o tres millones de cosas en los próximos 90 días y eso para la mayoría de la gente es atractivo les hablo de generar en un año 100 millones de pesos ahora tienes que manejar cifras que para esa persona sean creíbles porque si una persona se gana dos salarios mínimos y tú le hablas porque se puede comprar un avión con esto su mente no le da para conectarse con esa información tienes que aterrizar un poco más conecta con la persona cuenta buenas historias maneja la data básica del negocio que son los numeritos más sencillos cuando se presenta el plan y siempre haz un pedido concreto ¿qué es un pedido concreto? toca la puerta ¿qué quiere decir? yo estoy buscando alguien que sea mi socio para que la tengamos esto juntos me encantaría que fueras socio mío yo estoy dispuesto a poner tiempo esfuerzo y conocimiento y si tú estás dispuesto a dejarte entrenar este año puedes generar 40 o 50 millones de pesos y te callas la boca porque el que habla después pierde porque si piensas a decirle no y además es que Rich y Jay y el que de Océ ahí ya lo que estás demostrando que es inseguridad entonces tienes que aprender y las preguntas de cierre más potentes que hay que los aprendes de chiquito en el negocio es ¿qué fue lo que más te llamó la atención de lo que escuchaste acá? ¿qué fue lo que más te llamó la atención? nunca pregunten ¿te gustó? ¿qué fue lo que más te llamó la atención? y lo segundo es ¿está listo para arrancar? asume que él entendió y que lo quiere hacer ¿ok? y siempre ten la postura porque tú vas a desprenderte después de que en el tiempo es todo lo que estamos hablando en este curso te vas a desprender emocionalmente de los resultados porque tú ya estás entendiendo que los resultados son una ley de correspondencia que lo importante sea que en tu función ¿de acuerdo? y la gente va a llegar a hacer bien tu función creo que le tenemos dos herramientas antes de pasar al siguiente paso primera herramienta quiero que le hable de cómo hacer un guión un buen guión de para un buen guión para conectar a una presentación del negocio un buen guión por ejemplo ¿qué elementos debe tener ese guión? por ejemplo no es algo que se hace con frecuencia aunque se hace con frecuencia pero la postura correcta sería obviamente edificar la información siempre siempre cuento que alguna vez yo fui a un evento de esos o que alguna vez tuve la posibilidad de asistir a un evento similar y que en ese evento yo entendí cosas muy importantes por ejemplo ahora retomé cuando yo tenía 17 años hice un proceso de coaching completo pues yo era el único menor de edad el más joven tenía 24 había gente que trabajaba en el gobierno había un tipo que era magistrado o sea gente grande y quedé navegando en facebook buscando perfiles encontré una amiga del proceso que podría perfectamente ser mi mamá pues la saludé charlé le pregunté recordé que ella tenía algún tema empresarial yo le dije oye Sandra tú tenías algún tema con una empresa textil o algo así similar y ella me dijo si en la familia hay una empresa hay un negocio familiar y pues aprovechando que este martes va a haber una junta de negocios con Fernando pues le hice una propuesta muy concreta le dije mira curiosamente tengo un par de cortesías bueno antes de eso le conté que yo hacía parte del programa educativo con un micro activo y tenía la posibilidad de invitar personas a un evento con un conferencista que había hecho ya le pongo mucha postura al evento le hablo de pronto de temas de entradas limitadas que no lo vea como algo que vamos a llenar esa vaina de persona le pido su número de cédula su nombre completo para registrarla y le digo que casualmente puedo tener otra invitación para que ella no vaya sola pues obviamente al enviarle el player del evento y ver la descripción otras y pues después de que le dije lo que le dije pues obviamente aceptó me dio su número de cédula me dio su nombre le dije ya estás registrada y pues ya es una muy buena manera de conectarla pues no me he visto con ella aún pero el evento se da para eso para que pueda salir de ahí conectada al sistema educativo o sea que para ti tú dirías que la herramienta que quieres darles a todos para aprender a hacer un buen guión de contacto es primero promover educación dos manejar la postura y un principio de escasez o sea que la gente no sienta que es y encontrar algo que una persona con ese equipo en ese caso de una empresa familiar es un tema de si es un joven pues es un joven si es una mamá es una mamá no sé o sea encontrar algo que que la vincule a ella directamente o sea que ella vaya a encontrar algo que ella necesita perfecto entonces vamos a dar ahí vamos a dar 30 segundos 30 segundos poderlo para que en este momento escribas en tu papel un guión un guión que vas a usar para contactar a alguien bien sea para mandarle una galleta o para prestarle un libro o para llevarlo al próximo click de la próxima semana 30 segundos para que escribas ahí como harías ese ese grave resumen y yo hago listo un guión que se va para que se vea la próxima semana o para que se vea la próxima semana ¿Listos? ¿Le va a pasar los 30 segundos? ¿Esto es un texto para... Sí. A ver, vale. Bueno, lo que les decía, intentar relacionar el evento, o sea, la información que tiene el evento con algo que esa persona necesita, entonces, hola, sé que en este momento estás, no sé, en tu trabajo, estás estudiando, estás montando proyectos, estás en X o Y cosa, y fíjate que viene una persona que de por sí he tenido la posibilidad de conocer, a veces vienen oradores que he tenido la posibilidad de conocer y compartir de pronto algunas palabras o algún momento, que de por sí he tenido la posibilidad de conocer, adictar un evento en Bogotá genial. Curiosamente, tengo un par de, o sea, tengo un par de entradas, tengo un par de entradas, lo único que necesitaría es tengo un par de entradas, lo único que necesitaría son tus datos para poderte registrar, generalmente son eventos que tienen costo, pero pues como yo hago parte de ese sistema educativo y has visto que he editado algunas conferencias, pues tengo un par de cortesías, entonces es un evento por única opresión y y básicamente sería eso, y prefiero hacerlo por teléfono, más que enviarlo por texto. Perfecto. Yo por ejemplo le diría, hola Andrés, estoy en este momento expandiendo un programa de emprendizaje, es decir, estamos entrenando gente para que aprenda a emprender, estoy buscando gente joven que no quiera tener un empleo, y me gustaría sentarme contigo para mostrarte detalles, no estoy seguro que esto sea para ti, pero de todas maneras, me parece que tienes algunas de las cualidades que yo estoy buscando, estarías dispuesto a realizar una información que dura dos minutos en las próximas dos horas, para contar una galleta, y entonces le mando una galleta y le mandaría la galleta a Fernando Palacio de, imagínese que hubiera una carrera, porque ahí habla exactamente de educación, ¿ok? Practica, no le tengas miedo a fallar, eso es parte del proceso de aprendizaje, y aprende una cosa, un profesional de network marketing, un profesional en la AMOE, se nota, no por cómo da el plan, sino por cómo contacta, un profesional en esta industria, se destaca, porque tiene la capacidad rápidamente de contactar a alguien en cualquier momento, y de conectar la información, o de hacer cargo a alguna actividad, muy bien, ya terminamos este primer, este primer, este primer paso, que es el proceso de calidad, y quiero que empecemos con el segundo, que se llama madurando un empresario, y quiero invitar a esta, para esta parte, a alguien también muy especial, es nueva, digamos de los nuevos, de los nuevos empresarios, que han ido haciendo, en estos últimos meses, una carrera espectacular, dentro del negocio, con mucho crecimiento, sobre todo, también con mucho entendimiento, de la industria, y me ha dicho muchas cosas, muy interesantes, cuando dos de vos, que ayer les narré un poquito de esa historia, pues, nos habló, en esa reunión en Michigan, que yo tengo la grabación, me llamó mucho la atención, que él decía, que era muy importante, muy importante, lograr que el negocio, AMWE, entrara en el estilo de vida, del mundo de hoy, que el negocio de AMWE, tenía que estar al alcance, de las personas, hoy en día, teniendo en cuenta, el estilo de vida, que se tiene hoy en día, y que necesitábamos innovar, para meternos, en ese mundo, AMWE tiene, todo, y por eso el negocio crece, porque el negocio tiene todo, para hacer un negocio, en nueva economía, pese a que tiene 60 años, pareciera como que el mejor momento, del negocio AMWE, es ahora, porque se conectan muchas cosas, simultáneamente, pero lo interesante, es que después dice, que muchas veces, las mejoras y los cambios, que se necesitan, provienen de afuera, dice, lo que necesitaba la industria automotriz, para desarrollarse, no vino de Detroit, Detroit es la ciudad, donde están las mayores plantas, de carros, o fábricas de carros, en Estados Unidos, sino que, los cambios, que necesitaba la industria, vino de California, en California, donde se hacen, todos los computadores, y donde se desarrollan, todas las aplicaciones, y todo lo que son, los negocios, en internet, pues les voy a presentar, a California, en el negocio, para mí, digo California, porque, esta persona, viene de trabajar, en el mundo, de vender carros, de lujo, trabajaba con la Audi, fue entrenado, directamente, en Alemania, para ser uno de los mejores, empleadores de Audi, y, es una persona, que entiende, no solamente, nuestra industria, sino, cómo, ser exitoso, generando, en este caso, venta de carros, a Audi, entonces, quiero que, vengan con nosotros, a este, conversatorio, Carlos Palau, gracias, gracias, hola, que tal amigos, gracias, gracias, por esta invitación, tan especial, como bien dice Carlos Eduardo, aplaudimos mucho, y a los mejores, ¿no? Este Palau es un hit, cuéntale la historia, cuéntale la historia, a ellos, de cómo, de cómo llegaste al negocio, bueno, hace un año exactamente, estaba, pues, en el concesionario, acá en Fontanar, nosotros comenzamos aquí, ahí, cerca, a la casa de Carlos Eduardo, y, y aunque, digamos, que tenía buenos ingresos allí, tenía un trabajo, que era, cómodo, y divertido también, porque, todos los meses, nos llevaban, nos llevaban a manejar los carros, a hacerles pruebas, algunas veces, en los autódromos, viajar, a la casa matriz, en Europa, y, tener también contacto, con gente muy chévere, y, bueno, grandes cosas, no tenía tiempo, es decir, cuando tú eres empleado, o tienes dinero, o tienes tiempo, pero no las dos, no las dos, en un mismo momento, entonces, estaba desesperado, estaba pues, con algunos retos financieros, y ya había cumplido, casi que el ciclo, llevaba cinco años allí, y, y pues, soy de las personas, que cuando no tiene algo más, que los motiva a aprender, como que, entro en un estado, reto, entonces, me aburro con facilidad, y estaba algo desesperado, y entonces, una noche, le digo yo, a mi esposa, amor, ya yo no tengo ganas de vivir, no tenía como un norte, no tenía como, como, como el plan, que me sacara de, de allí, ¿no? Me dice, no, eso está muy raro, no, 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 tomémoslo de la mano, y, y le debemos una oración a Dios, pues, con mucho respeto a las creencias, ¿no? Y le debemos una oración a Dios, pidiéndole, una oportunidad, al otro día, estoy en el centro comercial, 5, 3, 4 de la tarde, voy a, a una oración de cadena, a comprarme una bebida energética, porque estaba, con la energía bajita, y, entro, y hay un personaje, comprándose un computador, de estos macos, pero ya lo reconocía, porque él es, algo famoso, en esta industria, y, yo dije, ese es Carlos Eduardo, y entonces, yo ya sabía, que él estaba en Andway, y dije, no, yo no puedo creer Dios, que la oportunidad, que me estén mandando, es que, no, y entonces, yo iba a, a tomar otro rumbo, pero, y dije, no puede ser coincidencia, porque para mí, las coincidencias no existen, las casualidades no existen, existen las causalidades, y, bueno, me la acerco, y le digo, hola Carlos Eduardo, ¿cómo estás? Y me dice, hola, ¿tú qué? Yo lo había tenido alguna vez, también en el concesionario, y yo, bien, la verdad, no muy contento, y empecé a quejarme, y pues, tómen esto en cuenta, cada vez que una persona con la que usted abre, le dé una queja, es una gran oportunidad, para que usted, le invita a este negocio, te está pidiendo a gritos, que le permitas conocer esta oportunidad, y bueno, y me dice, listo, dame tu número, cruzamos WhatsApp, me dice, escúchate estos audios, el poder de la herramienta, muchachos, que ustedes tienen, yo te dije, estoy buscando, ay, me dijo, algo poderoso, y me dijo, yo estoy buscando, un líder, toqué la puerta, toco la puerta, pero, la tocó, muy poderosa, estoy buscando un líder, yo inmediatamente dije, seré yo, pues, en ese momento, mi autoestima no estaba, estaba por allá, y eso me pareció, guau, él no estaba diciendo, estoy buscando un vendedor para Anway, ni estoy buscando, a alguien auspiciar, no, estoy buscando un líder, y eso fue algo muy poderoso, y, y bueno, cruzamos, me conectó a los audios, escúchate esta información, me dijo, me empiezo a escuchar los audios, y literalmente, me huele a la cabeza eso, y si lo hizo conmigo, que tenía tanta prevención en esta industria, que muchas veces, por estar en el tema comercial, y en esta marca, me contactaron, para, para hacerme parte de esta industria, y yo estaba muy prevenido, y a todos les decía que no, pues hombre, estos audios, hicieron un trabajo maravilloso, porque me abrieron, la mente a, a conocer oportunidad, esta maravillosa oportunidad, super chévere, vamos a hablar de, el proceso de mandrando en empresario, el primer paso es, conectar al despegue 30D, ¿cómo lo hacen ustedes? bueno, yo, antes de, de conectar a la persona, o descargar la aplicación, yo edifico la aplicación, ¿por qué? porque yo he aprendido, que la gente tiene que entender, el por qué, para que lo haga, si no, es muy difícil, ¿cómo lo hacemos nosotros? nosotros, después de dar el plan, o inmediatamente terminamos, de dar el plan, lo que hacemos es, sentarnos con, el prospecto, o el nuevo empresario, y decirle, descarga que esta aplicación, y ve, la descargamos juntos, ¿por qué? porque si tú no lo haces, con esa persona, él llega a la casa, se le olvida, o no tiene la intención, o no lo hace, entonces lo que hacemos nosotros es, incluso, el que dice que no tiene internet, es compartir internet, si está en la casa de uno, ve la llave wifi, es decir, facilite a la persona, que descargue inmediatamente, esa aplicación, y no solo eso, descárguela, y explíqueme, de qué se trata, esas cinco carpetas que tiene, y dígale por favor, que empezando, se concentre en la última, porque termina siendo de pronto, un mar de información, para una persona, que recién está entrando al negocio, entonces, habla en la última, que se llama despegue 30D, explíquele por qué se llama despegue, es para que despegue, su negocio, en los próximos 30 días, y dígale, y haga pregunta reto, y las preguntas reto, son muy buenas, en este negocio, porque dejan de ser una orden, para la persona, sino que lo ponen, en una posición de, yo soy capaz de hacerlo, de qué se trata, una pregunta reto, decirle, tú te crees capaz, de escucharte, cinco autos, de aquí a mañana, entonces la persona, se queda como, sí, sí, yo sí puedo, abre, pues lo veo, entonces, que se escuche, los cinco audios, de ahí al otro día, con que se escuche, dos es perfecto, pero usted ya logró, conectarlo, a una herramienta, más poderosa, que tenemos nosotros, en nuestro sistema educativo, entonces, así, así los conectamos, nosotros, por así, pues bueno, los audios, son la base de todo, cuando yo arranqué, el negocio no había, después de 30 años, yo me metía, a ebooks, y, enviaba mis audios, favoritos, y, enviamos audios, y audios, y, logramos penetrar a las personas, ahora es algo, muy profesional, me parece que, el negocio no es un sistema, y nosotros, como equipo, tenemos también un sistema, tenemos un sistema educativo, entonces, es muy chévere decirle a las personas, que, que hay una aplicación, siempre hablo de las historias de vida, yo te digo, mira, aquí vas a escuchar, desde, personas que, pelados, jóvenes, vas a escuchar, mamás, vas a escuchar, y de pronto hablo, hablo de algunos audios específicos, intentando hacerle entender a la persona, que desde cualquier punto de la vida, y desde diferentes puntos de vida, de la vida, las personas inician este proyecto, y que cuando, esa persona inicia a escuchar, esa información, se va a ampliar, se va a ampliar, se va a ampliar totalmente, la visión que tiene del proyecto, es igual que Carlos, pues, también, procuro que la descarguen, en el momento, en el cual, estamos, literal, reunidos, y muchas veces, las personas, tienen temas, con el tiempo, y a veces, es tan necesario, decirles, que se están gastando, dos o tres horas, en transporte, público al día, y que, en vez de andar ahí, mirando por la ventana, como pasa gente, en carros bonitos, y ellos están montados, de pronto, en un animal, de esos robos, pues, que más bien, se conectan a información, y literal, con que una persona, escuche dos, tres audios, la información, lo atrapa, la información, lo atrapa, y pues, es básicamente, la manera, en la que lo hago, de edificar, edificar la información, hacerles entender, que ya hay un sistema, que está creado, y que si, de alguna u otra forma, se someten al sistema, el sistema, va a dar los frutos, que tiene que dar, que en este caso, es que la persona, adquiera, y amplíe la visión, del proyecto. Perfecto, y, aquí no hay vida, tenemos la gran oportunidad, la maravillosa noticia, de que, Luciana, nos prestó, un ratito a Claudia, detrás de cámara, de esto es genial, un día, ojalá, pudieran ver detrás de cámara, para arrancar este evento, y todas las variables que hay, y aquí llega, su embajadora Corona, compartir con nosotros, desde cualquier parte, que esté, pues, mándenle un saludo, y un garajador, subiendo, y, se le va a dar, por, me llamó la cámara. Yo, Héctor. Me voy a volver, por estar acá, porque yo sé que tuviste que, organizar, para, para lograr este espacio, estamos hablando, de madrán un empresario, y estamos hablando, de cómo, conectamos la gente, al despegue, este dictadé, ¿tienes una historia, para compartir? Creo que, para mí, esa, esa aplicación, se convierte, en el filtro, siento que, alguien que, para ese filtro, que, básicamente, se conecta, con esta información, digamos, que, ya, alcanza, un nivel de conciencia, y, de madurez, a lo que hacemos, definitivamente, prefiero, trabajar, con el, que, 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 escuches esta información, porque, ya, hay una sintonía, hay una sintonía, sino, siento que, no tengo, como, 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 la altura, todavía no le da, para poder, eh, digamos, comenzar, de una manera, seria, este, 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 para mí, el despegue, el 30D, es, fundamental, y, digamos, creo que, en un último año, nadie ha pensado, directamente, contigo, sin haber, hecho, este proceso. Fantástico, desde, después dice, el negocio del siglo XXI, los libros, eh, los libros, funcionan, maravillosamente, con cierto, perifín de personas, por ejemplo, con Alexis García, me acuerdo, que con Alexis, se comienzan a trabajar, a través de libros, porque él me prestó a mí un libro, y entonces yo le presté, hago otro libro, y le presté, otro libro, y, y empezamos, la relación a través de los libros, la gente, generalmente, no, cuestiona, lo que está escrito, así sea mentira, pero lo que está escrito, está escrito, y, además, neurolingüísticamente, creemos en lo que está escrito, en papel, no digitalmente, por eso, es que tener los libros físicos, es tan importante, y además, originales, porque si, sobrio, sobrio, o sea, no, no puedes entender, hacer este negocio, usando libros piratas, yo sé que ninguno, usted lo haría, pero pues, por ser caso, a uno, se lo pasó por la cabeza, darías una pésima imagen, a la gente, y eso ya haría que arrancaras, con esa persona, con un parche, con un parche, no, ok, los libros, después dice, escuela, INA 360, escena, es por eso. Ahí sí tengo que decir, yo sinceramente, que difícilmente, alguien puede encontrar, un socio, corporativo, que esté dispuesto a invertir, la cantidad de millones, de millones de pesos, que esta corporación, que ha puesto, dispuesto a invertir, para proveer, una plataforma, educativa, que puede conectar, con estadísticas, es una plataforma, totalmente, controlada, por la corporación, y Carlos Eduardo, duró, creo que, dos años, en un corte de grabación, la, por un lado, la inversión de la corporación, en la plataforma, y por otro lado, la inversión de la corporación, en poder, producir, todo el material, que alimenta, esta escuela, son súper afortunados, cuando yo, entonces, estoy en una universidad, donde, cualquier joven, cualquier doctor, cualquier cirujana, cualquier empresario, que quiera comenzar, su negocio, tiene, virtualmente, el sueño, educativo, o sea, el sueño, que creo que, es lo que hace la diferencia, entre nosotros, y cualquier otro negocio, o cualquier otro modelo, ahora, precisamente, tenemos un amigo, que ha estado, por años, involucrado, con otra compañía, y nos ve como de lejos, y estuvimos conversando, digamos, es un colega, de la industria, y, 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 nos decía, que, definitivamente, él podría tratar, quizás, 10 años, tratando de, poder levantar, un sistema educativo, como el que nosotros, teníamos montado, y que para él, era súper atractivo, y que era una, de las razones, que lo hacían, muchas veces, quedarse viendo, nuestro negocio, como algo que él quisiera, realmente hacer, ¿por qué? Porque ese es un valor, importantísimo, que tenemos, pero, ese músculo financiero, ese papá, billetera, cheque, era grande, conectar a la escuela 360, es tan sencillo, como entrar, y enseñar a las personas, cómo usarlo, eso es todo lo que hay que hacer, no obviar procesos, pero cuando la persona, entra a la escuela 360, y lo guías, vas a encontrar, una receptividad, muy grande, en las personas, y además, tiene algo muy bacano, y es que, la escuela 360, no te deja avanzar, a los cursos, hasta que tú, no califiques, es decir, que es la única escuela, en el mundo, que gradua la gente, con ingresos, porque la gente, que se graduó, a la escuela 360, es la gente, que terminó los módulos, y se graduó, por lo menos, como esmeralda, o sea, que si graduamos, gente en nuestra escuela, con ingresos, más de 120 millones de pesos, conecten a las personas, a la escuela 360, mostrándoles, cómo entrar, y enseñándoles, que se pueden graduar, con ingresos, que si hay, click, el click, la reunión semanal, como la misma, pues para mí, digamos que, el click, para mí, siempre ha sido, la reunión semanal, que me permite, muchas cosas, cuando yo estaba, con el estado, desde la próxima, aprendía, a través de cada orador, a financiar más, mi discurso, porque siempre había, algo que el orador decía, que yo iba, agregando, a los planes, que yo estaba dando, esa semana, o sea, como que, era una refrescada, y una retroalimentación, para mi acción, semanal, eso era, muy importante, lo segundo, era el contacto, con mi equipo, era el poder, Carlos, hablar, el pertenecer, el, digamos, que la energía, que recibes, de tu equipo, de apoyo, y de tu equipo, dentro del negocio, lo tercero, era ver el impacto, de los equipos, creciendo, o sea, nada más, espectacular, para mí, y lo sigue siendo, hasta la vida de hoy, que terminar un click, empresarial, porque mira, aquí, hay un círculo, que está creciendo, porque siempre, en un núcleo, donde hay muchas personas, siempre, hay un líder, o sea, hay como denominador, hay alguien, que tiene la malla, el carisma, la visión, la fuerza, y que tiene con la boca abierta, unos cuantos, y todo está diciendo, ok, sí, porque ahí, es el gran milagro, lo que hacemos, cuando se levanta un líder, y tiene un equipo de gente, que lo quiere, que lo respeta, y que lo merece, para mí, para mí, ese negocio, se hizo, siempre de evento, en evento, de evento, en evento, yo estoy construyendo, completamente, mi, mi estructura mental, emocional, mi visión, entonces, negocio, ya son 21 años, ¿cuántas juntas, de negocio, cuando usted, está en mi vida, no sé cuántas? Miren, sobre todo, que hay un tema, que muchas personas, no entienden, y es que, esa reunión semanal, es nuevamente, todos, cuando yo comencé, el negocio, en Colombia, no había, nada, 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 ni audios, ni libros, ni reuniones, nada, entonces, yo tenía, que comenzar, negocio, en la casa, pero cuando la gente, ya no cabía en la casa, tocaba, que la de un salón comunal, y ¿quién lo pagaba? Pues yo, yo pagaba, el salón comunal, traguía a los invitados, y cuando ya el salón comunal, no cabía, pues tocaba, que la de un hotel, y entonces, un día, cuando tú ya estás pagando el hotel, tú te das cuenta, de que sin esa reunión, el negocio, es imposible, de desarrollarlo, porque tú necesitas tener, contacto visual, necesitas tocar, a las personas, con las que estás haciendo el negocio, porque es un tema de hormonas, como les decía, que es imposible, construir esta industria, este negocio, sin tener contacto, con las personas, lo que pasa, cuando uno, arranca el negocio, de pronto, no tiene claro, lo que representa, poder, tener una actividad de esas, a tan bajo costo, porque tú tienes, al mejor orador, el mejor sitio, con la tarifa mínima, que te permite, impactar a muchos invitados, y te ahorras el alquilar, tú el salón, el alquilar, tú el hotel, que algo que yo tenía que hacer, cuando arranqué el negocio, entonces, yo soy gestor de Open, yo soy gestor, de junta de negocios, soy gestor de click, a mí me tocó montarlo, para que funcionaras, y eso es lo que tú tienes, que aprovechar, e ir conectando, a las personas, digamos, poco a poco, hasta que tomen el hábito, de ya estar, dentro de esta actividad, que es, es, igual, la junta, es el, es donde uno, realmente se enamora del negocio, yo recuerdo, mis primeras juntas, que cada junta, era, o sea, una experiencia, la locura, recuerdo, a ver, en una de esas juntas, cuando arranqué el negocio, en un paralelo 108, que, había comprado, los productos, había comprado, los 300 puntos, en, en octubre, del 2013, yo compré, mis 300 puntos, me dieron el calo, en lunes, y yo estaba, el sábado, con mi mamá, comprando, una caja, de 300 puntos, y, una de las últimas, puntas del año, los únicos productos, que se habían movido, eran los productos, de mi casa, porque le tenía, pavor, a, me daba pena, pura física pena, salir, a vender los productos, y recuerdo mucho, que esas juntas, siempre eran impactantes, eran impactantes, eran impactantes, y recuerdo, a Rodrigo Correa, eh, literal, decir, decir, ¿a quién me da pena, vender los productos? y pues, yo, alcé la mano, mucha gente, alcé la mano, mucha gente, le da pena vender productos, le da pena vender, no, no hemos entendido, que si no aprendimos a vender, a mover volumen, estamos condenados a vender, nuestro tiempo, y, y, y dijo, y dijo, vea, pena, dijo, y es que lo hizo, y, y amé esa punta, y, ¿sabes? y dijo, vea, pena, que lo vean pagando el mercado, con tarjeta de crédito, pena, que, lo vean, o sea, pena, que sus hijos le digan, que quieren esto, y que usted lo tenga, para darles, y eso también, pena, que estén en el, jod de la fama, del mundo se vive, en el, jod de la fama, que no tenemos, con la administración, y eso, para mí, hizo click, y me hizo amar, o sea, me hizo amar ese espacio, me hizo amar, el espacio de la junta, y, pues, de pronto, yo llevo cuarto año, en el negocio, y, y pierdo esa capacidad, asombro, pero, me, me estaba sacando, esa idea de la cabeza, y cada vez que voy a la junta, intento, tener esa capacidad, asombro, pero no podemos, cuantificar, lo que siente una persona nueva, cuando va a un clic, una de las cosas, o a un clic, ay, es que yo voy, quizás muy, no, pues, es mi palabra, por lo menos, sí, no, yo no sé, pero, el comentario va, a, a, a que no le pongo tan, tan misterio, o sea, siempre te digo, que vamos a ver, el martes, es importante, no que vayan, a un evento, que le vamos a entender, mejor la vida de este negocio, y va a acabar, lo que te va a impactar, muchos cargos, es de la cantidad, de gente, que está involucrada, en ese proyecto, te va a impactar muchísimo, y, eh, hay una buena persona, que va a explicar, eh, digamos, la visión de este negocio, puede llevar, intentados, puede empezar, a examinar, su negocio ya, y, y para mí, este tipo de reyes, fue lo que mejor, me dio la función de negocio, así que, no se podía, no se podía, así, o sea, yo, claro, indudablemente, nosotros invitamos gente a las reuniones, cuando las personas han pasado, por este proceso, por eso, cada paso, de madurar un empresario, le ayuda, a que el siguiente paso, sea más fácil de hacer, vamos a ir avanzando, un poco más rápido, porque el tiempo está pasando demasiado, show de productos, show de productos, ¿por qué es tan importante, hacerle show, a la gente de productos? Y la última vez, que estuvo José Boa, ella acá, que estuvimos en esa reunión, con él especial, a mí me encantó ir a José, en esa, en esa dimensión, hablando de su show, de productos, decías que yo tengo, juntado un show, de productos, muchas personas, creen, creen, que, el negocio, se puede desarrollar, sin los productos, pero no, no, José Boa, Dilla, nosotros, Cabo, una canjima, todos los diamantes, tiene una gran relación, con los productos, los productos, son la forma, de monetizar, el negocio, si la gente, se entrena, y va a todas las actividades, pero no hay un feeling, con los productos, el negocio no crece, porque, hoy no paga, con la cantidad, de gente, que tienes en tu equipo, sino, por la cantidad, de gente, que tienes conectada, a los productos, por eso, es tan importante, que aprendas, al menos, cuatro demostraciones, para arrancar, y que hagas, ese show, de productos, con la gente, ¿cómo lo haces tu palabra? la última vez, que estuve en la casa, me llevé un chicle, se lo peguen a la cabeza, a un niño, y le hice, cuando llegó ayer, ese fue un show, de todos, muy bien, 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 no, Manolo, 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 nuestro goblino, que tenía un chicle pegado, y ya, mi cuñada, que a veces me volvió, ya estaba como, no, ¿qué vamos a hacer, que está conectado, ¿qué vamos a hacer, con eso, y el pilán, después de una pelinita, salve de hacer el chicle, y yo, aprovecho, y con esto, y bueno, y sale el chicle, claro, claro, efectivamente, le hice, o sea, cuando el tiempo, le llega la cara, con un chicle en la cabeza, y se vuelve loca, como Juanjo, y dices, ¿qué voy a hacer, con este chicle, con este muchachito? Y bueno, y eso es un super show, un super show, buenísimo, pues bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? nosotros tenemos cuatro guavos, y le enseñamos a la gente a hacerlo, y lo hacemos sencillo, y divertido, porque hemos entendido, que lo que funciona en este negocio, es lo que es duplicable, de tal forma, que al final, yo les pregunto, ¿tú te crees capaz, de hacer esto que hicimos? Y la mayoría, bueno, todos me dicen, sí, claro, ah, bueno, ya se duplicó, ¿qué hacemos nosotros? Utilizamos, el LOC convertum, el LOC le quita el vertum a las personas, y les deja uno el aroma, les queda suavecita, y lo que es un guavo, chévere, porque está usando todos los sentidos en ella, está usando el sentido del tacto, el de la visión, está usando el del olfato, pues el gusto no, pero, pero realmente, entre más sentidos, usa una persona en cualquier proceso, asociado al negocio, mayor conexión va a tener con el negocio como tal, utilizamos también, el guavo, que es tomar agua, isodine, decirle que la ropa está limpia, cada ropa de isodine, equivale a una mancha, y le van a nombrar unas manchas, que el blanqueador quita, y luego, pone una pizca, es importante hacer la referencia, que es una sola pizca, para que se note lo que rinde el producto, que cuando la gente ve los parros, no alcanza a mencionar lo que rinde, y pone la pizca, va tras una cuchara, y, mágicamente, se vuelve transparente, de esa forma la gente dice, wow, de eso se tratan los cuatro guavos, y pues, también hemos hecho, el que dice Claudia, no tan extremo, pero lo voy a copiar, no me digas, no es imposible, tenemos una empresaria, que se llama Dexanda, que dijo, pégemelo, le llamamos el chicle, y yo pues la verdad, como nunca lo había hecho, estaba un poco como, nervioso, el que fuera, ok, ocho personas, muy admirando, pero sí, le quitó el chicle, y eso fue espectacular, porque todo mundo quedó, wow, entonces son cuatro guavos, bueno, falta uno, ¿no? Hay que ver el caso, con estos guavos, porque yo estaba, en una reunión, en un hotel, y estaba salón lleno, y tengo una, un encador, por ejemplo, que está escuchando, que es legal, y, y le voy a pasar, la prueba de tu, pero no la he hecho en la mano, sino la he hecho en la pared del hotel, es una pared porosa, una pared porosa, en un hotel, los de Chica Moche, en la manga, y empieza a quitar la mancha, y entre más, más, le daban, más salta la mancha, en la mancha, los de más negras, más negras, más grandes, más grandes, la gente, o sea, empezó a hacer un wow, que no, wow, wow, y después de diez minutos, pues ya me volvieron, o sea, se acabó de la rinta, y finalmente, así que realmente, esos wow, hay que, saber practicar, y saberlos, haber hecho versos en la casa, primero, un wow para mí, es acá, simplemente, con un grupo de amigas, en un brillo, y, imagínate, sin labros, y eso, eso que es, el otro, es sacar, el glistery, probarlo, y eso es una prueba, producto para nosotros, porque la gente, lo que nos valora, tarjeto, ese tarjeto, es tan pequeño, es lo que hace, el alfahidroxil, que es un producto, que yo tramo de la vertera, el bloqueador solar, y cualquier amigas, este tarjeto, es como la manito de Dios, aquí, en esos mililitros, y le voy a probar, y yo le pongo, y el guau, el primer respeto, ya sienten su piel, como cuando una madre, le pongo, me está con la tarajara, y le pongo el alfahidroxil, le pongo el protector a su hogar, y me lo muestra, lo quieren, o sea, eso se vende a él mismo, porque el impacto es inmediatamente, en la piel y en el respeto, luego ese guau, buenísimo, buenísimo, ¿cuántos guavos sabes hacer? Guau, ¿cuántos guavos sabes hacer? Si en este momento, no estás entrenado, para hacer guavos, tienes que sentarte, con tu equipo de apoyo, y entender, aprender, entender, cómo hacer estos guavos, para que cuando arranques, una persona nueva, puedas hacer esta lista de chequeo, como la estamos mostrando acá, que sigue después, ¿cuántos faltan? ¿cuántos faltan? Nos faltan, nos faltan, pero los de aquí, van a ser más rápidos, el taller de números, digamos que no vamos a entrar, en detalle en este, porque, lo que les puedo decir, es que, la mayoría de la gente, que se sienta conmigo, a ver un taller de números, ya está en el negocio, pero realmente, el taller de números, es una forma de expandir la visión, es una forma de mostrar, el big business, el negocio grande, lo que amo, y puede producir, ayer estaba aquí, con una pareja, espectacular, de empresarios, con Michael y con Tatiana, ella es una matemática, después de la NASA, lo que ella hace, no, literal, rusa, y seguramente está Tatiana ahí conectada, y yo pues, digamos, no soy matemático, pero la matemática del negocio, es tan emocionante, que se fueron de acá, súper entusiasmados, porque vieron la predicción, financiera del negocio, aprende los números básicos, del negocio, y conecta a tu gente, rápidamente, a esa información, para que amplíen la visión, el siguiente es, yo no apuntaría este número, porque, por eso hay un big maravilloso, y los mando al libro, que cada uno tiene este número, entonces, realmente, es decir, como está el material, me está ahorrando, ese tiempo, comentar que mejoras, que hay un big maravilloso, para enseñarles los números, Exacto, como que aprender, buscar información, y dirigir, porque eso es duplicable, y que sea no duplicable, que te aprentas, que está llegando a otro, si es muy duplicable, que vos haces el link, donde está la información. Muy bien, buen, buen aporte, espera, sesión opcional, no, la sesión opcional, es la de mujeres de los cifras, o la escuela de líderes, depende de lo que se haga, en las diferentes ciudades, hay ciudades, donde se hacen eventos, los sábados, el empoderamiento, digamos que la sesión opcional, es opcional, habla de las 5 citas, bueno, digamos que, trabajando, en el concesionario, aprendí algo, que me sirvió muchísimo, y es que, después de 5 citas, con un cliente, la posibilidad, de que me comprar un carro, era del 80%, entonces el reto, no era tratar, de la primera o segunda, se cargar, del carro, sino de lograr, con ese cliente, hacer 5 citas, ¿por qué? porque, estamos generando confianza, primero, confianza, en la persona, que le está vendiendo el carro, los negocios, se tratan de confianza, de tal forma que, por eso es más probable, que cuando usted, ya tiene la conexión, con un amigo, establecida, y usted lo conecta, al sistema, le diga que sí, que sí, lo hacen frío, por eso es importante, la confianza, entonces, yo que hacía, por ejemplo, en el procesionario, primera cita, era para mostrarle el carro, segunda cita, era un Tesla, tercera cita, miremos los números, y cómo lo va a pagar, cuarta cita, era, venga le cotizo, el crédito, venga le cotizo, quinta cita, tal vez, ya era un poco más, en confianza, permítame, le invito a almorzar, o permítame, le invito a tomarse un café, o algo que no tuviera, nada que ver con el negocio, después de cinco citas, había un 80% de posibilidad, de que la persona, comprará un carro, ¿cuándo ha dado un carro eso? Puede estar entre los 100, y los 300 millones de pesos, ¿igual, después de cinco citas? Funcionó, entonces, aplicado al negocio, realmente, no importa, no importa, de qué se trate la cita, que tú hagas con la persona, lo que importa es, que lo pases por unas cinco, o seis citas, de esa forma, la persona genera, confianza en ti, confianza en el negocio, confianza en el sistema, confianza en el producto, a través de esto que acabamos de nombrar, y decide empezar, hacerlo contigo, es maravilloso, saber esto, porque, ya tú te planeas, a cinco, o seis citas, ¿cuáles son esas cinco, o seis citas? Las que están en muñequitos, las que están en muñequitos, son citas, las que están en chulitos, son acciones, pero los dos son citas, por ejemplo, la reunión de conexión, fue una cita, el momento en que te sentaste, a hacer la propuesta, fue una segunda cita, cuando lo llevaste al click, fue una tercera cita, cuando hiciste el show de productos, hiciste una cita, el trayecto de número, fue una cita, algunas personas piensan que, pero eso es muy largo, no, realmente puedes incluso, hacer en una misma cita, el show de productos, y el trayecto de número, puede ser en una misma cita, bueno, más adelante, hay otras citas, pero, digamos que lo importante, de esto, es que aprendas, siempre, a crear una nueva cita, y a dar información. Yo creo que, para mí, lo clave de eso, me encanta, me encanta, es porque, mucha gente, cuando yo, se negocio, no sabe qué hacer, pues, me tiene un portafolio, de cosas que puede hacer, que evidentemente, la práctica, en la que hace el maestro, o sea, todo lo que está ahí, lo que nosotros aprendemos, todo el tiempo, o sea, eso que está ahí, es lo que nosotros, pasemos todos los días, para calificar, embajador Corona, todos los días, muchas de las cosas, están ahí, algo de lo que está ahí, o sea, esto es, el hacer de esta cosa, la parte de, de la práctica, del negocio, si tú te levantas, por la mañana, y tienes una persona, y no sabes qué hacer, aquí tienes un mapita, y dices, ah, voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, es que tú aprendes, a mí me parece, que esta información, es, 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 bueno, es de un crack, de, 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 cuando yo, eso, todo lo que nosotros hacemos, todos los días, porque yo, yo, no hay nada, que nosotros hagamos, que nos supuestamente estábamos, ahí, ahí, ahí va un tip, cuando termines la cita, con la persona, asegúrate, de ponerle, fecha, y hora, de la siguiente, para que no se hiraste el tema, y para que, hay una seriedad, en eso, ¿cómo lo haces? ¿yo cómo lo hago? por ejemplo, doy el plan, y yo le digo a la persona, mira, te voy a hacer un show, ¿cómo así? te voy a hacer un show, de productos, vas a quedar enamoradísimo, además, que es impresionante, lo que vas a hacer, de verdad que es, bien, bien chévere, como si, sí, pero mira, tenemos que hacerlo, mañana o pasado mañana, ¿cuál es lo que queda mejor? táctica, las dos opciones, siempre habla a la persona, las dos opciones, mañana o pasado mañana, el cerebro está acostumbrado, a responder, si le das dos opciones, entonces, te va a decir, pasado mañana, por decir algo, bueno, en la tarde o en la noche, en la noche, listo, en la noche, puede ser a las siete, o a las nueve, ¿qué te queda mejor? a las nueve de la noche, listo, ya te voy a agendar, saca tu teléfono, tu agenda, que entre a la seriedad de tu tiempo, que está dando tu tiempo, lo apuntas y listo, quedará está agendado por las nueve de la noche, ¿nos vemos en tu casa o en la mía? no, acá en tu casa, perfecto, acá en mi casa, a las nueve de la noche, ¿qué tan serio es para tu cita de negocios? y entonces la persona pues, no, yo soy muy serio, yo soy muy serio, ah, bueno, perfecto, ya te has agendado, por favor, ven, llega cinco minutos antes, porque realmente pues, tengo la agenda bastante ocupada, entonces, postura, y, nos vemos entonces pasado mañana, a las nueve de la noche, importante, después de la experiencia de productos, bueno, por ejemplo, la cita de los dos días, cuando termines la experiencia de productos, exactamente lo mismo, pero con la siguiente cita, cual sea, no importa, debes agendarla, ponerle fecha y horas, debes asegurarte de sacar esas cinco citas, de forma profesional, ahí es lo que pasa, muy interesante en este proceso, si ustedes tienen que entender a dónde los va a llevar esto, es que yo estoy con Carlos, Carlos es lo que está de nosotros, nosotros le hicimos todo esto, lo hicimos con él, todo, todo lo que está acá, todo, todo lo hicimos con él, y llega un momento, en que él dice, yo puedo hacer esto, y empieza a hacer, y donde empieza el milagro, de lo que estoy yo haciendo, que es la duplicación, ese es el milagro, el día que ahí se duplica, por favor, esa noche me pongo a las rodillas, y dice, gracias, Dios mío, me duplicaron, así que ten fe en eso, ten fe, y que tu consistencia, y la buena gestión de tu tiempo, el mantener tu agenda llena, el sobrevender tu tiempo, el estar en el hacer, 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 y hacer con buena actitud, hacer con buen corazón, hacer con, disfrutando, disfrutar, es dar fruto, con realmente, estar haciendo, todas esas actividades, no como una, no, mi amiga, no, eso es un disfrute, con la certeza, de que tengo, parece si, en buscar los palados, un andrés meleno, que viendo, viendo, de repente un día, es como si despertaran, y dicen, yo puedo hacer esto, con mi hermano, yo puedo hacer esto, con el hijo, y como tú hiciste, un trabajo, impecable, un trabajo, consistente, es lo que se va a explicar, porque ellos, te aplican de ti, todo, todo lo que es positivo, y todo lo que no es positivo, si de repente, tú hiciste un trabajo, que es flojito, entonces la gente, te va a aplicar, que no estamos flojitos, y pues así, no va, pero todos nuestros grupos, estaban intensamente, porque todos, están dispuestos a estar intensamente, porque la intensidad, no fue, porque nosotros. Así es, así es, después dice, el 90K Mejorate, que ya ayer, les hablé un poco más de eso, entrar a la página, y empezar a hacer, toda esa secuencia, con la gente nueva, la bitácora, de los nuevos, es el 90K Mejorate, la forma de que, las personas, encuentren información, organizada, y de manera secundaria, el seminario, necesitas tener, las boletas de seminario, pero, ¿qué es lo que pasa, con el seminario? Que el seminario, es un resultado, de haber hecho, algunas de estas citas, porque la idea, es llevar a la gente, dando pasitos de bebé, ahora, hay personas, que tú las sientes, tan entusiasmadas, que después del plan, tienen el boleto de seminario, en la mano, así que no crean, que con todas las personas, se puede utilizar, el mismo patrón, eso se puede hacer, mucho más rápido, con algunas personas, y después, dice, activación, 1K, o 3K, por supuesto, yo sé cómo lo hago, yo le digo a la gente, hay dos cosas, que necesitas hacer, la primera, es, conectarte a la educación, 100%, y la segunda, vamos a crear una historia, que otros, quieran escuchar, vamos a crear, una historia, de éxito, esta casa, permanece llena, durante la calificación, de embajador, con una de los miércoles, espera, full, los sábados, full de personas, y entonces, yo, cuando estaba, en plena presentación, ya en el día de negocio, o el taller de números, dependiendo, de lo que estuviera haciendo, decía, ¿cuántos acá han recibido, ya, un, un, un bono de ambos, y levantaban la mano, varios, ¿cuál es el bono más grande, que han recibido? No, yo le doy 850 mil, no, yo le doy 3 millones, no, yo le doy 2 millones, etcétera, y de esa manera, se auspiciaba, más la gente, con esa historia, que la gente contaba, que con el plan, es decir, que, lo que hace, que la industria se mueva, la industria, es la historia, y se viene, así que tengo, un reto para ti, que estás, no, estás arrancando negocio, ¿qué historia, puedes contar, sobre esto, este mes? Construye, una historia, que la gente, quiera escuchar, y eso se hace, generando volumen, y yo le hablo, a la gente, no de comprar, 150 o 300 puntos, sino de comprar, una caja, porque la dimensión, física, de la caja, es mucho más, entendida, para el cerebro, cuando tú vas, a uno de esos, armacenes de cadena, que te dicen, que tienen 60 mil puntos, tú dices, 60 mil puntos, y eso es mucho o poco, no, pues eso le da para, si poner 30 mil pesos más, le damos una olleta, porque realmente, y eso es raro, eso es raro, en el negocio, la gente, cuando hay 700 puntos, no sabe, qué significa, 300 puntos, hasta que tú le dices, 300 puntos, en una caja, una cajita, ya ya demostré la caja, o sea, que qué quieres arrancar, con una caja, o con media caja, no se encambe, con media caja, o con una caja, preferirle con una caja, porque ganan más dinero, pero todo eso es producto, de que las personas, hayan ido, haciendo, estas cintas, y para terminar, porque creo que cubrimos ya eso, está una sección, se llama duplicando un empresario, que la voy a mencionar rápido, porque si estamos en detalle, nos vamos a hacer muy largos, dice primero, taller de sueños, vas a aprender a hacer un taller de sueños, no le pongas misterio, simplemente la pregunta es, cuál te gustaría, que fuera esa vida milagro, si pudieras mañana, tener esa vida milagro, cómo sería un día tuyo, esa pregunta es potente, otra pregunta que yo hago, en el taller de sueños, a las personas es, si fuera imposible fracasar, que te gustaría tener, o hacer, en los próximos dos años, y que realmente le rienda, suelta, a esa pregunta, una cosa que quiero contar, porque para mí, esto es un tema medular, que realmente cuando en el corazón, preguntas, y tienes el contacto visual, y escuchas con todos los sentidos, que suelta a otra persona, y es la persona, que lo comparte, este, para el resto de tu vida, cada vez que eres otra persona, te vas a recordar el sueño, porque te vas a decir, que no más tira, que te puedas imaginar, que te puedes decir, mi sueño es, viajar el mundo, para poder disfrutar, de sitios, de recuerdo, porque amo la gastronomía, donde te puedes decir, mi sueño es poder, estar en, en Nueva York, en el teatro, y ver todas las, porque amo el teatro, o sea, tú no sabes que te va a decir alguien, pero cuando, cuando conoces el papá, yo me contaba, cuando mi sueño es poder hacer, una cirugía, mi hija de oído, que la tiene, con una situación, una situación difícil de salud, y mi sueño es ese, así que, digamos que para siempre, yo, yo todavía no acuerdo, cuando Andrés compartió su sueño, yo lo voy a compartir ahora, porque es el sueño de él, pero yo, yo siempre, o sea, a mí me, me lleno el corazón, el sueño de él, entonces, es algo muy libre, tener mucho valor, pero entonces, ¿cuál es el sueño? ¿no? Es realmente, conectar con el corazón, es una pregunta súper clínica, el sueño de alguien, es un tesoro, ¿no? Totalmente, sí. Plan de acción con metas, muy sencillo, eso se puede hacer en la misma sesión, pero hay tres sueños y plan de acción con metas, es básicamente empezar ya a mostrarle la ruta, para lograr las calificaciones, generando auspicio y volumen, enseñamos a la gente a calificar el 12%, Claudia siempre plantea la calificación de plata, ¿cómo se calificó una plata en 90 días? Es una combinación de auspicio, primero para mí, es lo que quiere, yo nunca me siento con nadie, que yo firme a mi amor, decirle, bueno, entonces la verdadera es la tuya, llegar al 9%, hacer 5K, yo nunca, 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 porque me enseñé a hacer de esa manera, siempre, y yo me siento como, digo, vamos a estructurar tu negocio, para arrancarse, para crear una plata, es mi lenguaje, es mi lenguaje que tengo, así que vamos a estructurar, lo primero que vamos a hacer es construir, tu red, base, para poder estructurar tu plata, y, digamos que uso, yo uso mucho el tema de, la verdad, son 5K, nuevos auspicios, y pues básicamente, cuando pongo una meta, la creativa alta, la persona está con una visión alta, y eso permite, alto rendimiento del trabajo, y eso también es una cosa, es una motivación, la cantidad de plata, a eso vamos a, a la meta de hacer 3K, es diferente, muy potente, muy potente, después dice, instalación del producto, básicamente es como, cuando uno compra una lavadora, que van a enseñar a usar, tan sencillo como eso, de tomar un tiempo, para instalar los productos, en las casas, para que las personas aprendan, a usar realmente los productos, esto es una de esas cosas, que implican arremangarse, pero son aquellas cosas, que son los momentos de verdad, en el negocio, porque el sueño de Rich J, no era solamente, que tú compraras los puntos, de volumen, sino que hubiera clientes, que los disfrutaran, y que mejorar su vida, a través también, de los productos, el mercado, el mercado, es una instalación, de una batería, de cocina, que me haciéndose, un apartamento, de una, perdón, de una batería de cocina, voy a ir a instalar, esta batería de cocina, y lo voy a hacer, con un brócoli, y una zanahoria, y yo voy a ir a cocinar eso, con una cucharadita de agua, en términos, que luego le voy a dividir, del video, de un estar óptimo, Andrés Lara, donde explica, la batería de cocina, que me aseguro, que esta batería de cocina, que la tiene instalada, y le voy a regalar, una batería de cocina. Buenísimo. Es una gran oportunidad, porque usualmente, usted va a la casa de la persona, y ahí está la familia, es una gran oportunidad, para conectar, con esas personas, que aún, no saben, en qué está metida, su familiar, metido su familiar, y, y generar confianza, confianza, tanto, en la asociación con uno, como en el propio producto, y, allí hay posibles, perfectos, después de que esa es la lista, caliente, de la persona nueva, no hay nada mejor, que usted pueda en la red de confianza, ¿por qué? Porque tal vez, van a ser sus primeros, los comentarios. Así es. Taller de ventas, me gustaría mucho, que aquí, participaras un poco, porque tienes experiencia, y aunque, obviamente, el curso tuyo, de, de, de comercialización, está por salir, por lo menos, que des algunos tips claves, acerca de ese taller, de comercialización. Claro que sí, primero que nada, pues, uno montó un volumen, y la idea es montarlo, con los haces comerciales, ¿por qué? Porque es, en teoría, entre comillas, lo más práctico, y fácil de vender, pues, quien no conoce, un complejo, o quien no conoce, un detergente, todo el mundo usa, este tipo de productos, mi sugerencia es, monta tu volumen, con los haces comerciales, a menos de que ya tengas, una estrategia, montada, pero eso es algo, un caso muy, muy raro, entonces, monta tu volumen, con los haces comerciales, pregúntale a determinados, piso, cuáles son esas haces, si eres nuevo. Segundo, primero empieza con tu lista caliente, vas a desviar el consumo, de tu casa, y la de tu familia cercana, entonces, vas a hacer una cita, una cita es, tía, vas a estar mañana a casa, sí, no olvides que esto pasará, comprate algo buenísimo, y te llevas para allá, los productos, y le dicen, mira tía, este rendimiento, apasionante del producto, es importantísimo, cuando yo estaba en concesionario, a nivel nacional, yo era el que más vendía, una referencia, de carros, que se llama A4, ¿por qué? porque era el carro, que más me gustaba, y precisamente, Papocho, el hijo, pues de Carlos Clau, él, acababa de manejar, este carro, durante dos días, yo decía, wow, ese es el carro, que más me enamora, y era el que más vendía, entonces, vuélvete bueno, y apasionate, no tiene que ser con todos, con algunos productos, porque cuando tú hablas de la pasión, eso conecta perfectamente, muy bien, con la gente, muchas veces, se vende más, no por lo que tú sepas del producto, sino por la pasión, por la que tú lo muestras, llámese zapatos, llámese carros, llámese detergente, es exactamente igual, tú vendes, es con tu actitud, ¿por qué? porque en el lenguaje, eso representa, más del 90%, lo que dices, es un 7%, la actitud, y todo lo que la envuelve, es un 93%, mira la importancia de eso, muchas veces, queremos aprendernos, productos de pe a pa, pero cuando vamos a mostrarlos, lo hacemos sin actitud, es importante, que cuides mucho la actitud, y ahí, eso está muy conectado, también los autos, los autos, que mejor la actitud, o sea, que antes de ir a mover, una batería cocina, o tal vez, un kit detergente, vete escuchando un audio, que te mueva de la actitud, para que cuando llegues, llegues allá, hablando como Luis Costa, o como Carlos Eduardo, o como Claudia, o lo que sea, para que para que impacte, de esa forma, y, aprendes de los rendimientos, nuestros productos, la mayoría, son concentrados, tienes que aprenderte, los números de los rendimientos, porque cuando llega el momento, de la objeción, y por favor, pide que llegue ese momento, porque si no hay objeciones, posiblemente no hay venta, entonces pide el momento, de que llegue la objeción, entonces aquí, voy a dar unos tips, el producto es costoso, aquí no le ha pasado, que le han dicho, que el producto es caro, que es costoso, pues sí, la mayoría de las veces, le dicen eso a uno, es importante, que tú respondas, con la siguiente pregunta, y eso es un kit, que sirve para cualquier tipo, de producto que quieras vender, y es, comparado a cuál, y te quedas callado, de esa forma, la persona se ve en la obligación, de responder, a cuál lo está comparando, para qué, para que tú, de esa forma, puedas, debatir esa función, entonces, por ejemplo, tenemos, la crema dental, de nosotros, entonces, dicen, uy, pero está como costosa, entonces, comparado a cuál, no, pues comparado a, X, B, B, entonces, tú le dices, ah, claro, mira, lo que pasa es que esta es de 200 gramos, y esa es de 120, de esa forma, que si tú multiplicas, además que no se usa lo largo, sino a lo ancho, tantas aplicaciones, de esa forma, que tú te vas a hablar, tantas aplicaciones, de esa forma, tú manejas la función de, es costoso, o, puede ser la función de, no, eso no sirve, tú siempre la función la tienes que responder con una pregunta, jamás a chocar, ¿por qué? porque cuando tú chocas con la persona, lo que haces, es, quitarte la oportunidad de ver el producto, porque ya entran en la tía negativa, lo importante es tú, a través de preguntas, manejar las, las reflexiones, entonces, esa se podría manejar, muy eficientemente de esa forma, eh, otro tip que yo les podría dar es, usen el raport, el raport, es, una técnica, ¿qué es el raport? Cuando estemos, con una persona, de forma consciente, tratemos de imitar, sus gestos, entonces, es ponerse en la misma posición, pero que sea, de forma muy sutil, que la persona no note que tú lo estás imitando, tip, tienes problemas con tu esposo, con tu esposo, a él es para ti, pongan a prueba esta técnica, pero, siempre, eh, para bien, es decir, para influenciar, no para manipular, lo que, lo que hacemos, lo que decimos, puede tener estas dos connotaciones, siempre para influenciar, ¿qué es influenciar? Que le convenga a la persona, y a mí también, eso es influenciar, que es manipular, que solamente le convenga a mí, no, no, hagámoslo para el crucial, entonces, eh, quiero venderte algo, quiero generar mi estar contigo, quiero romper el cielo, yo lo que hago es, de una forma muy sutil, imitando los mismos movimientos de la otra persona, de tal forma que ella, en su cerebro límbico, va a decir, eres como yo. Yo lo que también trae, cuando yo tengo una cita, yo veo, y claro, ahora con Facebook, Instagram, y todas estas herramientas, tú puedes ver un poco el estilo de esa persona, entonces, yo creo que si tengo gente con una mujer, yo su estilo, y se confunde su estilo, yo busco ese día, adaptarme a su estilo, si la mujer es súper, que hay arte, pues yo no voy elegante, si la mujer es más, pues yo no voy elegante, pues yo no voy a elegir, es como, que haya esa afinidad, y eso es súper clave. Eso es muy clave, y bueno, el ser humano siempre se coca a tribus, y nos sentimos bien con el que es parecido a nosotros, por eso usted anda con las cinco personas con las que anda, porque me parece a usted. Entonces, usa esta técnica que es buenísima, con esto rompe ese hielo. No, eso está muy difícil, es una posibilidad, y yo, está muy difícil, pero a mí me sentí mucho en el concesionario, me hacen bien el negocio, no solo para vender, sino también para conectar, a la hora de mostrar el negocio, que lleva una persona a la junta, para todo tipo de cosas en este negocio, sirve esa técnica. Bueno, hay muchas otras, ¿no? Pero no tenemos que ir. Pero no hay nada para el taller, por favor. Tienes que aprender a hacer talleres de ventas, o talleres de comercialización, para tu gente nueva, que ese es el punto clave de esta lista. No creas que porque la gente hizo 300 puntos, ya tu labor terminó. Ahí comienza la labor. Necesitamos gente que se quede, que se duplique. Y muchos van a hacer 250 puntos, pero son impresionantes, traiendo gente. Son unos constructores impresantes, que hacen 150 puntos. Otros, hacen, no 300, hacen hasta ahí, 100 puntos, 1000 puntos, y no traen a nada de gente. Otros hacen 300 puntos, o sea, la diversidad, la diferencia, es parte de lo que hacemos. Hay que respetar, y entender, y, y digamos que hacer crecer, de acuerdo a la habilidad. Yo sé que, que palabra, es tremendo ir trayendo gente, y aparte, como decía, el de no es tan fuerte, yo me enfoco en la fortaleza que tiene, y, digamos que, sé que es probable que él aumente, lo que, lo que, digamos, le va a faltar, lo que es aumentar su parte humana, es que la solución a mi tiene. Porque si alguien llega, y lo que es capaz de decir mucha gente, y digo, y yo lo veo loco con el volumen, entonces lo puedo matar. Ahí ya, y le mando la inspiración, y nos parece que es como, en el colegio, que es bueno para las matemáticas, y queremos enseñar biología, o que es bueno para la biología, y que es bueno para la matemática. Hay que conocer la fortaleza, de estos empresarios. Bueno, estamos terminando ya, taller de actividad y de auspicio. Yo creo que, de los que mejor hacen blitz en el país, antes de tener que ser una boteada. Pues bueno, esa parte es bien interesante, porque, generalmente, la, la, la vinculamos con, con el taller de sueños. Ahora que estuvo Pablo, o la Pablo y Benedetto, eh, siempre se enfocaba mucho en el ya. Y cuando, digamos, se habla del tema de los sueños, y, y alguien te dice, quisiera tener más tiempo con mi hijo, eh, quisiera pagar las deudas, eh, quisiera viajar, ¿y cuándo te gustaría hacerlo? ¿Qué respondería la gente? Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar a trabajar? Ya. Entonces, bueno, fíjate, vamos a hacer un plan de acción, vamos a hacer un plan de acción, vamos a ver, tratatatatam, pintamos algo de números, mostramos, y pues obviamente, la única manera de, de lograr crear un 12% de algún plan a arrancar, pues es auspiciar gente. ¿Cuándo? Ya. Hay que hacer una lista. Cuando hay que hacerla ya, hay que hacer unas llamadas, no hay que hacerla ya, enfocándolo. Muchas veces, no sé si les ha pasado, o sea, o sea, o sea, bueno, vamos a hacer esto, sí, dale, yo hago una lista en estos días, y ya entendí que si no hacen la lista ahí con usted, no la van a hacer, no la van a hacer, o sea, no la van a hacer. Entonces, sí, por la pena también ponerle ese sentido de urgencia, pero que ese sentido de urgencia no provenga de nosotros, sino del sueño, del sueño de esa persona. Es más, ahí no se da cuenta realmente quién tiene un sueño y quién no. No, que mis niños hacen esto, y X, Y, y nos van a la punta, no van al seminario, realmente ahí no hay un sueño que quede, y no estamos buscando gente, estamos buscando soñadores. Entonces, cuando ya está ese, 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 ese temita de querer hacerlo rápido, pues, se inicia, se inicia a hacer la parte del, se inicia a hacer la parte de las llamadas, la idea, pues, siempre es iniciar con las personas de la lista caliente, eh, nosotros somos muy, muy, tenemos como muchos discursos, ya craneados en, en la cabeza, que, que comenzamos a, compártanme uno. Bueno, entonces, A veces, a veces, es que, es diferente, hay gente que es más miedosa que otra, hay unos que se atreven a llamar, hay otros que no se atreven a llamar, pero generalmente, lo que, lo que siempre buscamos, lo que siempre buscamos hacer, es, la siguiente llamada, es como, bueno, voy a usar el iPhone, el iPhone 8 de Carlos Eduardo, y generalmente, siempre es como, llamas al amigo, nos ayudas, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú cómo vas? Bien, bien. Bueno, voy a contarte rápido, voy a contarte de afán, no tengo mucho tiempo, estoy a punto de entrar a, a un pequeño compromiso que tengo, se llama, literal, ni siquiera es pensada, y es la llamada clásica, la clásica, la clásica, a ver qué me está produciendo, me sale, entonces, entonces, voy a entrar a un error muy rápido, pero fíjate que, acabo de, acabo de toparme con, con una persona que conozco, que tiene, él es un empresario, es una persona bien, bien, bien importante, que tiene un proyecto, tiene un proyecto bien influyente, estamos iniciando un proceso de expansión, estamos buscando gente, que, yo considero, que, estamos buscando gente que tenga las, que tenga ciertas características, y pues, yo considero que usted tiene una de esas características, estamos abriendo unos espacios de tiempo con, con esa persona, obviamente es un no, el que está haciendo la llamada, yo soy el que le estoy diciendo que haga esa llamada, estamos abriendo espacios de tiempo, para poder conectarlo a usted, con esa persona, presentárselo, y hacerle como una, una, una propuesta de lo que estamos desarrollando, entonces, entonces la idea es que lo hagamos X, entonces, para un clásico, entonces mire, podemos hacerlo, eso es clásico, podemos hacerlo el martes, o podemos hacerlo el miércoles, necesito que me diga, qué día le queda más fácil, hora, y generalmente, si me gusta, si me gusta que, que ellos vengan, si me gusta que ellos vengan, no me gusta decirle, si me gusta que ellos vengan, porque le da más postura, ¿sabes que hay que incluirlo a esto? porque, cada vez que estés en la boca, la de la boca, en mí, así irresistible, que decías, no, yo no puedo ir a vivir sin esta mujer, te puedo decir cosas muy felices, empezamos a hacer todo su cuerpo, y yo tengo, siempre tener la conciencia, de sobrevenderme el tiempo, porque yo me cansé el día, de estar plazando, me llegaba, me sentía, me sentía, a esperar al que nunca, había llegado, o sea, nunca llegaba, y yo me sentía como, no show, no show, no show, me cansé el no show, y yo dije, ok, leí un libro, y yo dije, no, voy a sobrevender como hay antes, digo, como cualquier audiencia, los pasajes, las sillas, o sea, la misma hora, yo hacía cinco sillas, y realmente, literalmente, mi tiempo estaba sobre el libro, eso quedó ocasionado, y yo no paraba del plan, o sea, realmente no paraba, o sea, yo me quedaba literalmente, sin voz, tanto plan, o sea, yo me podía parquear, dos de la tarde, a ocho de la noche, y yo terminaba, no sé cuántos planes daba, y como sobrevendía mi vuelo, y lo ponía cada, la cita, me ponía cada 15 minutos, y sobrevendía, o sea, sobrevendía mi agenda, yo no sé, yo creo que yo no podía dar, perfectamente, 30 planes un día, entonces, y esto, él lo dio, y cuatro de oro, él me dio, mantemonía, y me dijo, con esta mecán, con esta, yo me he bajado, con esa, con esa, cuando, cuando hacíamos, bueno, cuando, en una época, existió un lugar que se llamaba, la IZ, en mi iPad viejo, yo tengo una foto, de la, no sé, llevamos seis, siete meses en el negocio, tengo una foto, donde estaba, esa IZ tenía un segundo piso, allá habían quizá unas 15 mesas, y yo tengo una foto, donde habían 14 mesas, ocupadas, por gente de equipo, porque, realmente, el, o sea, el ambiente también, o sea, cuando vas a dictar un plan, y llegas a un ambiente, chévere, donde hay gente trabajando, eso auspicia mucho, aquí se talle de actividad, de auspicio, la idea siempre es, mirar de qué manera, se puede masificar, obviamente, si tú citas a una persona, que sea un contacto en frío, o que sea una lista, pues hay mucha probabilidad, que la persona quede mal, por eso sí, o sí, siempre hay que ser obviamente, en el tiempo, y recuerdo para ese entonces, que literalmente, era de cinco de la tarde, a diez de la noche, y pues logramos hacer, cuarenta, cincuenta, sesenta, auspicios mensuales, trabajando durísimo, al teléfono, es importante trabajar durísimo, al teléfono, muy durísimo, el teléfono, y hay que quitarle el miedo, aquí se hay que, hay que quitarle el miedo, aquí se hay que, si se dieron que, en el suelo había miedo, sí, hay que, así es, les voy a dar una herramienta, atención, herramienta, cómo, elaborar el guión, para hacer el mix, primero, cuando llame a una persona, siempre, tenga pan, siempre tenga pan, entonces, tiene que sonar, que realmente está panada, que fue lo que yo enseñaba, en la ICD, y que Andrés aprendió, totalmente de memoria, tenga pan, se apunta a una reunión, pero quería llamarte, para ti, algo súper importante, segundo, si hay lugar, haga un elogio sincero, te llamo a ti, porque es una persona, súper profesional, porque es una persona, súper emprendedora, porque es una persona, súper, una actitud, súper positiva, haga un elogio sincero, tercero, muestra el dulce, que significa, muestra el beneficio, si existiera la posibilidad, de ganarse un millón, de posayunales, este mes, tendrías un espacio, para explicarte, de qué se trata, muestra el dulce, el abuelo, cuarto, quite el dulce, como lo quito, mira, no quiero prometerte nada, ni siquiera, sé que esto va a ser, para ti, ya lo quita el dulce, él no puede creer, pero ya lo quita el dulce, sino más, ya lo quita el dulce, ¿de acuerdo? Y finalmente, haga una cita, con palabras clásicas, que permite, que la persona, que se haga un cierre de eso, si la persona, por ejemplo, llega a decirle, no, pero ¿de qué se trata? Mira, estoy a punto de estar la reunión, y no tengo mucho tiempo, si la persona insiste, que le digas, mira, ¿sabes qué? Tranquilo, no te afanas, yo tengo a una otra persona, una sentencia para llamar, si llega a haber otra oportunidad, más adelante, yo te aviso, ¿sabes cómo cuelgas el teléfono tú, y cómo cuelgas el teléfono él? Tú cuelgas el teléfono con la autoestima, él cuelga el teléfono diciendo, ¿será que me atendía lo grande? Ojo, y si te vuelve la, si te vuelve a llamar, no le digo el teléfono. Esa es todavía mejor, no le digo el teléfono, vuélvete la presa, nunca el cazador, nunca el cazador, vuélvete la presa, que la gente te va a empezar a perseguir, practica este guión, hace el guión, y ponte a hacer un blitz, con tu gente cercana, a ver cuántas citas logran amendar, nosotros llegamos a hacer un blitz, un blitz, hicimos un blitz, hemos hecho un blitz a nivel nacional, a nivel, y hemos llegado a hacer citas, ya me llamamos, ponía unas cifras, pero, pero podíamos hacer 500, 600 citas, para presentar, de negocios, con la vista caliente, con la vista caliente, se hace el blitz, nunca con la vista tibia, ni con la vista píl, porque por el que genera, primero la conexión. Es una cosa, una muerte, toda esa cuestión va a caer, y yo quiero dejarle, a ver un mensaje, porque cada vez, trabajo con la ley de la humanidad, nada peor, en esa industria, o en la industria, de los servicios de los seguros, de los clientes inmuebles, cualquier persona que queda, por tener un servicio, un bien, y eso es trabajar, con la calidad de la escasez, porque seca, un papacho, o sea, son las mismas criterias, es muy intenso, cuando trabajas con la abundancia, con esta actitud, de la abundancia, es otro, eso es otra cosa, es una actitud completamente diferente, no es lo mismo, que tú tengas, 40 plantales, a que tengas un plan, no es lo mismo, no es lo mismo, que tengas la gente, llena para dar, 20 planes, a que tengas un plan, o sea, eso más o menos, ¿no? sobre la persona como, una baja sagrada, la gente no tiene que estar, tanto que, o sea, tiene que estar, la gente no es con esta persona, lo cual tienes, tanta gente lista, tú optimizas, tiempo, recursos, llamados, o sea, vas, una actitud, de abundancia, completamente distinta, a una actitud, de carente, de escasez, haciendo este negocio. Toda esta información, está en el 90K Mejorate, los audios del Insta Pro, Contacto Pro, Invitación Pro, Plan Pro, Cierre Pro, todo eso está en el 90K Mejorate, así que si te conectas, al 90K Mejorate, vas a realizar, mucha de esta información, bueno, eso nos lleva, al primer 5K, 8K, porque el Blitz, lleva a justicio, la convención, que es el elemento máximo, que cuando una persona, ha pasado por este proceso, por correspondencia, va a estar en la convención, la recomendación nuestra, es que te asegures, de siempre tener entradas, a la convención, porque dependiendo, de cuántas puertas, de convención, tienes en la mano, eso va a marcar, el crecimiento, que va a tener, para los siguientes, cuatro meses, yo creo que, hemos cubierto, que nos vemos, prácticamente dos horas, en este tema, algunos estarán, bastante, trasnochados, yo creo que hay que hacer dos, en el pide estos dos, probablemente sí, pero lo importante, es que, muchachos, ustedes tienen un GPS, y acuérdense, cómo comencé, el curso del constructor, cuando me fui, para esa cita en Bogotá, y no puse el Waze, me demoré, una hora más, de lo que podía, haberme demorado, porque yo me confiaba, que me conocía la ruta, ese día, me di cuenta, que es lo que pasa, en el negocio de ambos, creemos, y conocemos la ruta, y nos vamos sin Waze, y empezamos, a tener retrasos, en nuestro proceso, desde hoy, este es el Waze, de tu equipo, este es el GPS, para que cuando, sientas, que estás perdido, simplemente, entra a la escuela 360, vuelve a revisar, estos cuatro módulos, que grabamos, del curso, al constructor, porque aquí, va a estar siempre, la información, que necesitas, para volver a encontrar, la ruta, y no tener más retrasos, en tu crecimiento, aprovechen, esta información, promuévanla, y pues, a todos, les mandamos, una feliz noche, no sé si quieras, despedirte, de todos, yo les mando, un abrazo grande, los que terminaron, este programa, mañana, por la mañana, tendrán, en su WhatsApp, en su correo electrónico, el diploma, certificando, que terminaron el curso, el constructor, con Carlos Eduardo Castellanos, y pues, hoy, afortunadamente, con la presencia, de Carlos y Andrés, y de su hermanadora, Colonia, Claudia Santos. Yo, para comenzar, el negocio, básicamente, entiende, que, lo que te va a llevar, la maestría, es el hacer, 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 no importa, si, te sientes, que, en el estado, bueno, haciendo algo, y lo suficientemente, malas, mucho tiempo, haciendo esto, y todo, como que todo, se salía tan mal, y le subaba la espalda, y las palabras, me extravaban, me extravaba la cabeza, y todo, se me extravaba en mí, se me extravaba, porque, básicamente, este pueblo, tenía experiencia, y tenía miedo, pero tenía un sueño, y tenía muchas ganas, y tienes un sueño, y tienes ganas, y tienes fe, al final, te vas a volver, como lo vi yo, en haciendo esto, pero después, te vas a equivocar, muchas veces, y a pasar mucha pena, porque, pues, hasta las demostraciones, me harían mal, todos me a llamar, pero, el sueño era grande, y ese era grande, y como me excitaba, y seguía, y seguía, y al final, y que, parece que me olvidé, haciendo esto, lo disfruto, y aprendí, así que, la práctica del maestro, es una esfuerza, es un falla, hasta cuando se trata, muy bueno, y pues, funciona, así que, adelante, disfruta en camino, y pues, deseamos que este curso, este sí, te dé, digamos, como un, 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 un ABC, un Comunizar, y que lo aprovechen, y que esa información, crean que, es un nivel de conciencia alto, y es, es realmente coger, 21 años, y ponerlo en cuatro módulos, así que, si hay carne, hay, hay, hay una culpa, maravillosa, para que ustedes, tengan un trato, en este negocio, y que, mucho gusto. Bye, bye, gracias a todos, gracias a todos, gracias, chao. Chao.